Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado si te ves atractivo todo el tiempo? Bueno, pues ya sea que simplemente estés buscando una cita, esperando encontrar a una chica adecuada, o simplemente quieres sentirte más seguro de ti mismo, sabemos que podrías beneficiarte de las décadas de investigación psicológica sobre las cualidades que las mujeres encuentran más atractivas en una pareja masculina. Recuerda que ser un hombre más atractivo no es tan difícil como podrías pensar, aunque no seas bendecido por los genes más sexys, no te preocupes. Con solo algunos consejos y sobre todo por algunos trucos respaldados por la ciencia, puedes ser la mejor y más atractiva versión de ti mismo posible. No te desanimes, Estilócrata. Mejor, infórmate. El conocimiento científico nos puede dar ventajas increíbles que solo los tontos no saben aprovechar. Así que pon atención. Créenos cuando te decimos que de verdad funcionan. Solo debes hacerlo de la manera correcta y con seguridad. Así que quédate, ya que a continuación te diremos algunos trucos infalibles de cómo ser más atractivo. Si te gusta este video y este contenido, por favor no dejes de darle like al video, pues el algoritmo ya nos está castigando mucho por nuestra valiente edición. Demostremos con un like que este contenido nos gusta. También te invitamos a nuestro Patreon. Solo nos faltan 2.996 mecenas para alcanzar nuestro objetivo. Ahora sí, adelante. A pesar de que la belleza es una evaluación del valor de la aptitud física, no hay razón para que la evaluación de la aptitud tenga que ser puramente física. No te hagas pelotas. Esto simplemente significa que la forma de actuar puede hacer que parezcas más atractivo. La sabiduría popular sostiene que si una persona es amable, divertida o graciosa, eso se debe a que la vida le ha forjado ese carácter por carecer de belleza física. Uno de los mejores hallazgos documentados en psicología es el efecto halo, un sesgo en el que inconscientemente tomas un aspecto de alguien como un proxy para tu carácter general. Es por eso que pensamos que las personas hermosas son buenas en su trabajo, incluso cuando no lo son necesariamente. Aunque cabe señalar que el efecto halo funciona de otras maneras también. Y esto lo puedes aprovechar para tu ventaja. En efecto, estilócrata, las personas amables suelen ser descritas como más atractivas. 2. Déjate una barba ligera. Hay que reconocer que muchas de las cosas que hacemos para conquistar y que nos vean mejor es dudar de cómo se ve nuestra cara. Pero, ¿qué hay con respecto a la barba es más atractiva que una cara lisa y sin pelos? Bueno, pues está comprobado que el vello facial se correlaciona no solo con la madurez y la masculinidad, sino también con el dominio y la agresión. Además de que un estudio comprobó que para las mujeres, los hombres con un nivel intermedio de barba eran más atractivos que los totalmente rasurados. Dejarte la barba es básicamente una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo. Ya que además de sentirte varonil, ellas sin duda te encontrarán mucho más atractivo. En pocas palabras, llamarás más su atención. 3. Trabaja tus músculos, pero no demasiado. Respecto al atractivo físico, ¿qué dice la ciencia exactamente? Podríamos pensar que un cuerpo fuerte y musculoso atrae a las mujeres. Por eso muchos hombres pisan el gimnasio con la intención de dejar boquiabiertas a las chicas con tan solo quitarse la camiseta. Ahora bien, estos intentos de seducir de esta manera podrían estar en el entredicho si se confirman los datos de algunos estudios. Para este estudio, los investigadores emplearon a tres chicos como modelos, con tres tipos de complexión física distintos. El primero, musculoso. El segundo, delgado pero atlético. Y el tercero, muy delgado. Los resultados demostraron que las mujeres preferían al segundo con un 50%, seguido del tercero con un 30% y el primero con el 20% quedó en último lugar. Evidentemente, podría ser que les gustara más la cara del chico y por eso lo eligieron. Lo que queda claro es que las mujeres no se decantaron por el físico ni por los músculos en particular. Además, otros resultados mostraron que las mujeres tenían más probabilidades de querer relaciones a corto plazo con los chicos que tenían músculos más grandes y que los hombres menos musculosos eran los mejores para las relaciones a largo plazo. Pero te preguntarás ¿por qué? La respuesta es simple, ya que ellas suelen ver el físico como un aspecto de madurez y seriedad. Así que si quieres llamar la atención de una mujer, haz ejercicio, pero no exageres. 4. Sonríe sutilmente y despacio. Los hombres que dejaron que sus sonrisas se extendieran lentamente a través de sus rostros fueron juzgados como más atractivos que aquellos que sonríen rápidamente, ya que suelen ser muy obvios, incluso hasta dar miedo a las chicas, ya que pueden parecerles perversos. Además, un estudio demostró que la sonrisa tiene más que ver con la forma en la que utilizamos los músculos de los ojos que los de la boca. Así que si sonríes lentamente, muestras más confianza y seriedad. Te verás más atractivo y llamarás mucho más su atención. Aún así, independientemente, una sonrisa es muy importante al momento de mostrar seguridad y es algo que sin duda las chicas aman en un hombre. Alguien serio que muestre seguridad y confianza. 5. Camina con seguridad. Al momento de querer proyectar una buena imagen personal, debemos caminar de forma segura para marcar territorio. Caminar es parte de nuestra comunicación no verbal y la forma como lo hacemos habla mucho sobre nosotros. Recuerda que nada es más importante que la confianza cuando se intenta atraer a un compañero y una de las maneras más fáciles de medir la confianza de un hombre para observar es ver cómo camina por la calle. El dicho, mira primero tu atuendo y segundo en cómo caminas, es parcialmente correcto. La gente segura no tiene prisa, pero hay una diferencia entre serpentear y caminar lentamente con propósito. Camina siempre como si supieras lo que estás haciendo y hacia dónde vas. Esto mostrará seguridad en ti mismo y por ende lucirás más atractivo. Además, debes cuidar la postura y tu mirada. Debes caminar siempre recto y no encorvando. Además, tu mirada debe ser hacia el frente todo el tiempo, a excepción de que sea necesario voltear a los lados, pero sólo cuando sea necesario. Si no, parecerás tonto, confundido o demasiado distraído. 6. Hazla reír. Una de las primeras cualidades que una mujer busca en un hombre es que la haga reír. O por lo menos, eso suelen decir cuando les preguntas qué buscan en una pareja. Pues bien, ahora este tópico ha sido demostrado por un estudio científico. La razón, algo totalmente genético. Las mujeres tienen la parte del cerebro que recibe el sentido del humor más desarrollado que los hombres. Los científicos encontraron que los cerebros de las mujeres muestran mayor actividad que la de los hombres en las regiones relacionadas con la recompensa en respuesta al humor. Este descubrimiento sugiere la idea de que las mujeres han evolucionado para valorar y apreciar el humor, mientras que los hombres han evolucionado para crearlo. Curiosamente, en caso opuesto, los hombres generalmente no se sienten más atraídos por las mujeres que pueden hacernos reír. Así que ya lo sabes, mantener tu sentido del humor sin duda te hará ser más atractivo. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.